queridas amigas queridos amigos muy buen día hoy es jueves 30 de marzo del 2023 y aquí les saludamos sus amigos todos miguel el tapatío miguel el pato tío aquí en tijuana es el pato lucas y su servidor jose saldaña rico bienvenidas bienvenidos a un rico café con saldaña salud es jueves y para despertar tranquilamente y con mucha energía les enviamos un fuerte abrazo un enorme saludo a quienes están presentes a quienes comparten este trabajo a quienes forman parte ya de esta familia de un rico café con saldaña y agradezco a rafael amaral ramírez padrino del benemérito centro mutualista zaragoza que ya está presente y como tijuana es historia de familias hoy vamos a dedicarle este que es el programa número 97 segunda temporada a ustedes queridas amigas a ustedes queridos amigos y con la canción interpretada por don raúl rodríguez compuesta por carlos cortés bustamante iniciamos espero guste las imágenes que ustedes están viendo en este momento son de dos extraordinarias personalidades tijuanenses la señora maría rubio de sandoval y guillermo sánchez memos ambos físicamente ya nos encuentran con nosotros sin embargo su legado es eterno el apoyo que creó la señora maría rubio de sandoval hacia los ancianos ahí permanece san vicente paul y el trabajo intelectual de un extraordinario promotor de la ciudad guillermo sánchez memos es también de una manera eterna continuamos con este tan especial programa número 97 vamos rumbo a la ruta del número 100 la próxima semana espero gracias a dios lograrlo y realizando gentil y generosa los sueños y fortuna de tu gente ha sido comprensiva y amorosa distinguida graciosa diferente porque has sufrido mucho eres más fuerte has visto la maldad antes y ahora aunque hablen mal de ti sin conocerte dios te ha hecho más digna y más señora tijuana mi ciudad te amo tijuana te amo desde aquel primer instante te quiero como madre y como hermana siempre me hace sentir muy importante buena de mi amor te amo tijuana y no me cansaré de repetirlo en ti yo pongo toda mi esperanza tú eres mi tesoro desde niño agradezco a jorge martínez cepeda hasta encenada un enorme saludo a humberto y felicidad silva hasta rosadito muchísimas gracias por estar presentes este es un alimento espiritual para la comunidad tijuanense porque así como está la figura de guillermo sánchez memos así somos recibidos propios y extraños en esta nuestra ciudad de tijuana por eso la queremos tanto y por eso a diario en estos programas le tenemos que volver a decir que la queremos este que es el programa número 97 lleva un mensaje muy especial a quien es nuestra presidenta municipal de tijuana porque su ignorancia es capital quiero mencionar eso porque no es posible que una primera autoridad que es la presidenta municipal de tijuana se exprese con calificativos como ese para decirle a tijuana que somos como un mazapán porque no utilizó otros comparaciones análogas por ejemplo el torno la forja en donde la actividad es diferente totalmente entonces pues que triste escuchar esos conceptos de una primera autoridad y más cuando es dama no se vale un serrat caballero no se vale alejado de ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza no puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza aquí estoy como hombre para amarte para darte mi honor y defenderte con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte tijuana mi ciudad te amo tijuana te amo desde aquel primer instante te quiero como madre y como hermana siempre me hace sentir muy importante tijuana de mi amor te amo tijuana y no me cansaré de repetirlo en ti yo pondo toda mi esperanza tú eres mi tesoro desde niño tijuana de mi amor te amo tijuana mi orgullo senante sea al nombrarte que dios te lleve siempre de la mano te doy mi corazón te amo tijuana te amo tijuana así es queridas amigas queridos amigos resulta que los calificativos que ha recibido nuestra comunidad tijuanense nuestra ciudad son innumerables y por eso nosotros valoramos cada uno de ellos cada uno de ellos y los aceptamos o los rechazamos como es el caso que estamos manejando el día de hoy también queremos decirle a usted querida amiga a usted querido amigo que tenemos el pensamiento del día el pensamiento del día es resultado de un apoyo de un grupo que nos ubica en que la reflexión y la vida son las que nos hacen también posible decirle gracias señor hoy por ejemplo en este caso miguel el tapatío y jose saldaña rico agradecen que lleguemos ya al programa número 97 vamos rumbo al programa número 100 la próxima semana si dios quiere y tenemos para ustedes el mensaje del día adelante ya sepan que todas las distinciones entre bueno y malo son básicamente el resultado del apego y la evolución derivados de considerar el mundo como real aunque no sea ni real ni irreal quienes han escapado de esta ilusión y de la dualidad son las grandes almas ellos se han dado cuenta de que su realidad es el atma inmutable saben que no hay dos experimentan siempre y solamente al uno aquellos que escucharon esta aclaración lograron la ecuanimidad su corazón estaba maravillado con el resurgimiento del amor ellos reconocieron la bondad de rama y se postraron agradecidos ante él de esa manera nosotros concluimos ese mensaje y en este programa que es el programa número 97 tenemos que rescatar también la frase que es resultado de nuestro trabajo en el cual le decimos a ustedes queridas amigas agradeciendo a olivia miranda de telles muchas gracias por estar aquí con nosotros a cada una de las personas que se van sumando a este que es el programa número 97 les decimos gracias esa es la forma como nosotros podemos decirle al señor que nos permite vivir tener la posibilidad de decir que Tijuana es historia de familias y en ese contexto tenemos que rescatar el mensaje que una de ellas le dice a la autoridad la familia Ozuna es una familia que se multiplicó de una forma muy importante tuvo casi más de 20 hijos esta señora y este señor y Jaime Ozuna el famoso Rocky para nosotros compañero del sindicato Alba Roja de la empresa caliente pues tuvimos la fortuna de conocer a todos ellos de tal manera que él dice lo siguiente espero les guste volvemos a decirle a Montserrat que este es su servidor junto con Miguel Tapatío y con la licenciada Yesenia Cristal González leímos en su momento en el rincón de la lectura virtual caminante y peregrina más de 35 libros de autores de Tijuana que trataban y tratan de lo que es esta comunidad entonces existe una cantidad increíble de información de una ciudad que de 245 habitantes en 1900 tenga millones en este momento a pesar de muchas cosas sobre todo del agua entonces en esta historia de familias leemos el comentario que está gracias a que en esta era digital lo virtual ya tomó el aire y tomó el bando y tomó todo lo demás al inicio de este programa yo me pongo unos lentes que me obsequió un dilecto amigo de piloto porque este es un viaje un viaje en el cual volamos con la imaginación y demás y a través de los contextos que manejamos los traemos para ustedes como en su momento lo han traído extraordinarias personalidades entonces voy a leerles para ustedes lo que Jaime Osuna dice respecto de Tijuana mi Tijuana no es Mazapán mi Tijuana es tierra de progreso de grandes personas que con dedicación, esfuerzo y trabajo hicieron de ella y están haciendo una ciudad importante y con gran crecimiento gente y su gente muchos de ellos migrantes como mis padres dice precisamente Jaime Osuna y menciona a sus padres Don Vicente y María Apolonia que llegaron de Chametla, Sinaloa allá en los años 50 a buscar una mejor calidad de vida y lo hicieron iniciando de cero de cero iniciando y con trabajo lograron construir un hogar y se quedaron a vivir en ella se quedaron a vivir aquí porque la noble Tijuana les abrió las puertas y los cobijo a quienes nos tocó nacer en Tijuana nos enseñaron a trabajar a respetar a querer a Tijuana hoy me duele que está sucediendo y me duele lo que está sucediendo me duele ver a gente que pierde su hogar ante un inminente derrumbe o gente que hace horas para llegar a su casa por el descuido de las obras en las calles en las avenidas y puentes mal construidos o por la arrogancia de sus autoridades pero lo que más tristeza me da y hacemos eco de esa situación de Jaime Osuna lo que más tristeza me da es la poca respuesta ante la situación e insultarnos al decir que tienen que venir de afuera para gobernarnos porque no tenemos a quien lo pueda hacer en Tijuana no, no olviden que si llegan a Tijuana hacen su vida aquí y se quedan a vivir que ya son parte de una ciudad y se llama Tijuana en estos momentos lo que necesitamos es unidad Montserrat caballero, en este momento lo que necesitamos es unidad, es trabajo, no división, no rencores, no odios no dividir a Tijuana, quieren dividir a Tijuana todavía, no se vale no insultar, no siglas partidistas, recuerden cuando ustedes tomaron el mando así dice Jaime Osuna, cuando ustedes tomaron el mando les preguntaron, protestan guardar, hacer guardar la constitución política del estado de Baja California y ustedes, en su caso de Tijuana, respondieron, sí, protesto y si no lo hicieron así, que el pueblo se los demande hoy, el pueblo demanda acción inmediata trabajo, respuestas y no palabras, no insultos punto final manos a la obra, más acción que el trabajo sea tu mejor respuesta esa es una situación de otra familia que se ha hecho aquí en Tijuana y nosotros aquí en este programa nos unimos a la indignación de los conceptos que la autoridad tiene cuando nosotros entonces en el caminar que tenemos hacia hacia este espacio que es el rico café con saldalla en donde observamos desde muy temprano a damas a caballeros buscar la ruta de su trabajo buscar el camino a su labor hacia esa encomienda que tiene cada una de ellas Tijuana es como una forja en donde cada uno va como dijeran siendo el arquitecto de su propio destino Tijuana es historia de familias y aquí se defiende el nacionalismo de una manera muy especial por eso hubo en su momento un monumento el monumento a la raza y ese monumento decía por mi raza hablará el espíritu entonces este programa que es el número 97 les reitera el agradecimiento a quienes se hacen presentes a quienes a diario se mueven en esa ruta de trabajo de su propia encomienda son millones de personas las que hacen posible eso Tijuana es eso suma suma de esfuerzos suma de trabajo Tijuana es historia de familias y cada una de ellas tiene su propia encomienda de esa manera nosotros decimos a ustedes queridas amigas muchísimas gracias porque aquí está nuestra bandera nacional desde hace mucho tiempo y gracias a ella precisamente en este programa que es el programa número 97 nosotros tenemos que decirle a la autoridad no se vale no se vale que se califique de esta manera tan simple tan corta de mente entonces no es posible que podamos nosotros aceptar que en esta Tijuana seamos mazapán seamos mazapán por favor de ninguna manera entonces yo quiero agradecer muy especial a quienes ya están con nosotros por ejemplo el me gusta de Rafael Amaral Ramírez el me importa de Julio Valderrama la presencia de Olivia Miranda de Telles de Humberto felicidad Silva de Jorge Martínez Cepeda quien en su paso y en su encomienda durante mucho tiempo ha hecho posible que aquí en Tijuana sea varias veces heroica no nada más Tijuana sino la Baja California entonces en ese contexto en 1930 cuando el licenciado Carlos Trejo de Tejada se manejaba los conceptos de que aquí aquí en esta zona llamada Tijuana en esta ciudad que era Zaragoza se debería nacionalizar se dijo no hay que tijuanizar a México porque en Tijuana se manejaba el nacionalismo puro desde hace muchos ayeres entonces eso es lo que aquí nosotros queremos reiterar y por ello hacemos nuestro esfuerzo para que quede permanente el trabajo de miles de personas a diario Voltien durante su trayectoria en esta ciudad y van a ver subir a automóviles a taxis a transportes grandes calafias y demás a personas damas y mujeres hombres y caballeros todos con la intención de llevar la papa a su hogar es decir a trabajar de manera de manera honrada para hacer su propia familia este espacio tiene que también reiterar el agradecimiento a quienes lo hacen posible porque gracias a don Alejandro Rodríguez Tribis quien es el hijo mayor de don Francisco Rodríguez Boca Brava un extraordinario periodista que volvemos a insistir somos vecinos de este mundo por un rato pero en esa encomienda de vida tenemos que dejar algo es un legado entonces en ese legado nosotros dejamos eso la familia Rodríguez tiene su propio legado a don César Cáceres Teguarta dos autos londres en donde bueno bonito y a crédito porque a crédito es interesante porque hay responsabilidad y hay un compromiso esa es una de las razones por las que aquí llueva truene o relampa guía nosotros hacemos nuestro programa agradecemos a Antonio Cepeda sus conceptos a Tarcicio Villaruel Hernández sus conceptos al licenciado Pablo Cosío Palacio sus conceptos y nosotros aquí los reiteramos por ello también decimos queridas amigas queridos amigos que Armando Abaquian Gámez es otro de nuestros patrocinadores y la familia Abaquian nos lleva inmediatamente al Hotel César y el Hotel César nos lleva a la cuna de la Internacional Ensalada César entonces aquí nació precisamente ese producto la ensalada César en el restaurant César de tal manera que eso es el producto del trabajo de mucha gente ese es un ejemplo también tenemos que agradecerle al Circo del Mármol que está ubicado en Paseo de los Héroes en donde está la glorieta de Cuauhtémoc en Puro Enfrente ahí está Circo del Mármol desde hace 34 años y en esos 34 años tiene en pisos y a su lejos los mejores precios para ambas Californias el teléfono de Circo del Mármol es el 6 6 64 6 84 94 90 tenemos que hacer este programa tan especial porque miren el día de hoy le vamos a dedicar las saldañitas a dos extraordinarias personalidades de esta historia de familias que es Tijuana estas son las saldañitas que cantaba don jose acompañado del pato lucas se las cantamos a usted a la licenciada ale garcía alejanda garcía muchas felicidades a don luis bustamante muchas felicidades ambos están de manteles largos y nosotros nos unimos a darle fuerza para que puedan soportar soplar las velas de su pastel agradezco también a roque gonzález que ya está aquí con nosotros muchísimas gracias por estar presentes y como ustedes se dan cuenta este rico café con saldaña no se encuentra invitada invitado nosotros hacemos el programa con la consigna de que estés o no estés lo hacemos presente tenemos que invitarlos para el día de mañana porque vamos a estar presentes dios mediante en el centro de capacitación para invidentes ahí se va a celebrar un aniversario de su fundación el centro de capacitación para invidentes fue un logro de otro ciudadano muy ejemplar don alejandro íñigo que entre otras cosas también hizo la escuela de trabajo social entonces en el centro de capacitación para invidentes desde ahí vamos a estar transmitiendo mañana dios mediante que es viernes gracias a dios hoy es jueves jueves y en jueves pues tenemos que disfrutar de un rico café las saldañitas se las dedicamos a alejandra garcía muchísimas gracias por la amistad se las reg también se las cantamos a don luis gustamante porque de esa manera vemos como en la historia de familias don luis tiene algo especial él y su negocio que es la compra venta de terrenos dijo en algún momento don teófilo cuevas que era la señal más importante y la madre de todas las empresas la compra venta de terrenos entonces en esa visión muchísimas gracias agradezco también a judith judith vélez medina que esté presente muchísimas gracias porque sabemos que acaba de poner ella en su momento algo del chichonal se acuerdan del chichonal fue una explosión que hizo un volcán y a ella le tocó en ese momento observar esa tan importante fuerza natural entonces la puso ella en su momento y ahora la recordamos le mandamos un saludo porque ella judith vélez medina pues nos lleva directamente al doctor benjamín medina medina que tanto queremos a lupita riesgo que es otra de las miembros miembros muy importantes de tijuana historia de familia la familia riesgo casillas don rafael riesgo y su esperanza y su esperanza preciosa hicieron una extraordinaria familia esa es la suma que nosotros estamos reiterando a diario para decirle a la autoridad que este espacio el rico café con saldaña tiene la intención de rescatar y nunca olvidar que tijuana es historia de familias y los que hacen su presencia en este momento y los que se van sumando son el ejemplo y el testimonio de que es cierto que tijuana es historia de familias entonces que hay nacionalismo claro que hay nacionalismo en tijuana no somos mazapán para nada nunca porque no compasaste Monserrat caballero a tijuana con un una forja en donde se hace a diario y se transforma todo o un torno donde se moldea de una manera muy especial no no somos mazapán no este programa está indignado con ese tipo de analogías que la autoridad tiene tan ligeras no se vale dijo en su momento que no había libros y demás Monserrat caballero nosotros en su momento hace más de dos años leímos 35 libros de autores de tijuana y los libros eran de y hablaban y hablan de tijuana entonces esa es la indignación que está causando los comentarios tan lamentables de una autoridad está bien está bien que las damas estén llegando a tomar curso y tomar el mando pero hay que hacer que trabajen con conceptos diferentes no se vale que eso esté sucediendo y por ello nos rechazamos aceptar esos conceptos y los invitamos a que ustedes de la misma manera rechacen eso nosotros culminamos este programa número 97 con dos imágenes de dos personalidades que hablan de nacionalismo en Tijuana que hablan del compartir compromisos que son eternos a través de Tijuana historia de familia la señora maría rubio de sandoval guillermo sánchez vemos porque de esa manera así como está la figura de guillermo así somos recibidos en este espacio que se llama Tijuana que es mi ciudad que es tu ciudad con ello dejo concluido este espacio este programa que es el número 97 y a través de Miguel el tapatío su servidor José Saldaña rico les dice que les vaya bien bonito recuerden que hay que gastar el dinero en Tijuana hay que plantar un árbol en Tijuana hay que respetar los señalamientos de tránsito y hay que poner la basura en su lugar muchísimas gracias hasta mañana de Tijuana